Hay tantas razones para vivir, no permitas que se acabe antes de tiempo. Una de cada 13 mujeres es diagnosticada con cáncer de seno. Ayúdanos a crear conciencia y educar. Visita a tu médico. ¿Qué esperas? Hazte la prueba. Hazte tu mamografía. Habla con tus amigas y familiares para que todos sean parte de la prevención. Visítanos en Facebook y comparte con nosotros tus historias para juntas ganar la batalla. Dale, atrévete. ¡Gracias!